Con el objetivo de promocionar y alentar a los servidores públicos a continuar y concluir sus estudios de educación básica, el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, firmó en Chenaló el convenio El Buen Juez por su Casa Empieza, al que también se ha unido el municipio de Mitontic. Y precisamente con el objetivo de disminuir el rezago educativo, también hizo entrega de aulas en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de la localidad. En este municipio, que recibirá los recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, también inauguró el Puente Santa Cruz con una inversión de casi 3 millones de pesos en beneficio de más de 2.600 personas, además de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán. El gobernador Velasco indicó también que en coordinación con el gobierno federal, el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia llegará a las mujeres chiapanecas con el fin de fortalecer sus posibilidades de sacar adelante a sus hijos. 10 Noticias